Santa María, Reina del Cielo, no te olvides de mí. Abre mis ojos para ver la verdad. Haz que mis manos nunca abracen el mal. Alegrame de aquel lugar, de aquel lugar que tú no estés. A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más. Te ofrezco mis pobres lágrimas a cambio de un poco más de fe. Oh, Reina de los Ángeles, oh, Reina del Amor. Haz de mis labios, oración nada más. Haz de mis brazos, una cruz incina. Alegrame de aquel lugar, de aquel lugar que tú no estés. A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más. Te ofrezco mis pobres lágrimas a cambio de un poco más de fe. Oh, Reina de los Ángeles, oh, Reina del Amor. Haz de mis labios, oración nada más. Haz de mis brazos, una cruz incina. Sin final, sin final, sin final, sin final. Haz de mis brazos, una cruz incina. Haz de mis brazos, una cruz incina. Haz de mis brazos, una cruz incina. Haz de mis brazos.